Yo no le voy a calentar las galletas más tarde, cómase las que se le van a enfriar a papá. Comételo a vos muerto diambre, carechimba a vos más bien, carechimba de escarao de tené. ¿No va a comer? Tené muerto diambre, carechimba de... Papá, ya tiene hambre, ¿cierto? Claro, claro. Qué pecado va a ponerlo a esperar tanto. No, no, sí, 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 sí. Pero ya. Ve a pie, papi, las... Para la sobremesa. ¿Socolaticosita? Sí, fráigame primero la comida y después la sobremesa. Apenas para este río, papá. A ver, eso es... El mondongo. Mondonguito. El mondongo, el mondongo. Qué chimba, qué bacanería. Espera, yo acabo de servir para que comamos juntos, ¿sí? Espere, papá. Sí, sí, sí. Con arepita y con huevito, ¿sí? Sí, sí, pero dale pues. Pero entonces lo riego, pues, espere. Ay, ya primero lo yo, primero lo yo. No, espere, para que comamos juntos, papá. Claro, comamos juntos. Ay, bueno. No es usted tan bien fácil a cosas, ¿no? ¿Y esto qué? Apenas se va a comer una. ¿Una qué? Pues una galleta. No, 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 no. No era la chimba, no era así. El médico dijo. Que el mondongo, caraychimba. Que el mondongo y con arepa y huevo. Que el mondongo y con arepa y huevo. El doctor dijo que se no quería. Esta la comida mía. Sí. No, no, que sea carechimba, descarado. Vea. Vamos a hacerle tranquilo. Porque el doctor dijo que lo cuidara. ¿Cuál doctor? Vamos a hacerle tranquilo al doctor. ¿Qué carechimba? No, más de dos. ¿Cuál doctor? Ya no más. Ya, lléveselo al doctor, entonces. Lléveselo al carechimba del doctor. El doctor me dijo que no le diera cosas pesadas de noche. Doctor, lléveselo entonces al carechimba del doctor. Me dijo que no le diera cosas pesadas de noche. Lléveselo a hacer carechimba del doctor. Eso es comida para mí. Eso es comida para... Lléveselo al carechimba del doctor. No seas descarado, me descarado, descarado. No hago carechimba. No el esfuerzo con el que le hice esas galletas. Vaya, lléveselo al doctor. No el esfuerzo para yo hacer esas... Vaya, lléveselo a usted, carechimba. Vaya, lléveselo a usted, carechimba. Vaya, lléveselo a usted, carechimba. La va a quitar una. Y me va a quitar una y me va a quitar una, carechimba. Pues entonces, ¿quiénes o no quieres galletas, pues? No, galletas no. Es que las galletas son para las robras de mesa. El doctor me dijo que no le fuera a dar nada pesada de noche. Carechimba, a ver, a ver, a ver, carechimba, a ver mi mondongo. A ver, mi mondongo, pues. No, pues. ¿Carechimba? Me van a poner aquí todos los días a aguantar hambre. Carechimba. ¡Los doctor me dicen que vaya, entonces vaya, lleve las galletas al carechimba del doctor. El doctor me dice carechimba. Y es que usted tenía el colesterol muy abajo. El colesterol de las cuevas, carechimba, tengo abajo. Es que los prigiserios y todas las páginas. Sí, abajo los tengo, sí. Carechimba descarado. Coma, pues. Coma, cual coma, a ver mi comida. Pa, se le van a enfriar esas galletas. Sí, se van a enfriar, se van a enfriar las cuevas tuyas. Yo no le voy a calentar las galletas más tarde. Coma, se las que se le van a enfriar la paz. Coma, te la borro, muerto, diapre, carechimba, borro, abriendo. Carechimba descarado de tenés. ¿No va a comer? Tenés, muerto, diapre, carechimba, a ver. A comer las cuevas vos, carechimba descarado. Increíble, increíble esa rebeldía suya. Esto está muy rebelde. Me voy pa' afuera. Esto está muy rebelde. Está muy rebelde.